¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Mari Sims, bienvenidos a un nuevo episodio del reto de los 7 biberones en los Sims 2 y aquí continuamos con esta familia tan maravillosa que me lleva de cabeza episodio tras episodio. Como veis están todos los deberes repartidos por el suelo sin hacer, prácticamente todos, ¿vale? En el episodio anterior pasó algo muy triste, casi al final y bueno, pues si no lo habéis visto os voy a dejar una tarjetita por aquí arriba para que lo veáis pero cuando terminéis de ver este, por favor, si no lo habéis visto. Y bueno, pues vamos a continuar, ¿vale? Nuestra pobre Lucía está, pues como podréis imaginaros, los que sí que habéis visto el episodio, pues bastante afectada. Y Pedro, tú en vez de darle ánimos, pues oye, vienes y le cantas aquí. Bueno, es que de verdad yo, ¿qué queréis que te diga? Pedro, vete por ahí a hacer tus cosas. Mira, vamos a parar un segundo y les vamos a decir que vayan haciendo los deberes porque... A ver, es un poquito tarde, pero yo quiero que aprovechen el tiempo, por favor, y que vayan adelantando porque, mira, no. Aquí tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, ya os digo, porque es que si no la cosa no funciona, ¿vale? Tenemos aquí a Vanessa jugando, que está aquí ella bien a gusto. Vamos a decirle que busque un empleo porque es la última que nos quedaba por buscar trabajo, así que vamos a ello. A ver si hay suerte y encontramos algo que nos acople para ella, porque a ella le gusta mucho pintar, le gusta el arte, así que veremos. A ver, profesión e inteligencia como ayudante detective, pues no. Baile como monitora de aeróbic, volver a mirar. Atleta como aguadora, no. Cocina como lavaplatos, no. Política como encuestador, puerta a puerta, no. Así que hoy no hay más empleos disponibles para Vanessa, porque, claro, los que hay, pues no... A mí no me pegan para ella, ¿qué queréis que os diga? Pero uno de ellos sí que me pega, pues por ejemplo, para Lucía, que la pobre está desempleada. Y bueno, aquí la tenemos divirtiéndose un poquillo a la pobre, qué lástima. De todas formas, voy a decirle a Lucía, o sea, voy a decirle a Vanessa, que ya no sé ni lo que digo, que pida, pida, solicite becas. No sé si se las van a dar, porque, bueno, como veis, los estudios, pues va un poquito regular. No, no te duches aún, primero hazlo de las becas y así ya, bajamos bajo y ya te duchas y lo que necesites hacer. Porque yo necesito saber si te van a dar becas. Gracias, Vanessa, es algo muy importante para tu futuro, porque ya ves que el dinero en esta familia no es que abunde, ¿vale? Vamos a ir bien justos siempre, así que a ver si tenemos suerte, por favor. ¡Felicidades, Vanessa! Tu expediente es apto para la dotación Dalín de las artes visuales. ¡Anda! Si mantienes tu excelente habilidad de creatividad, recibirás una beca de 750 para tu próximo semestre académico. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Para estar así un poquito floja, pero claro, es en arte, ¿vale? O sea, en creatividad, muy bien. Me parece estupendo. ¡Felicidades, Vanessa! Tu expediente es apto para el galardón Longy by Longy. Igual, ¿vale? Mil simoleones para el próximo semestre académico. Oye, chicos, ¡estupendo! Me parece estupendo que nos hayan concedido la beca. Yo estaba con que no nos la iban a dar, porque claro, tened en cuenta que estamos yendo un poquito regular, ¿eh? Así que, bueno, pues estoy contenta. Y lo que os decía, vamos a decirle a Lucía que vuelva a buscar empleo, ¿vale? Porque pues lo ha perdido las selecciones que hicimos en su primer día de trabajo, ¿vale? Porque tuvo que hacer unas cosas y pues oye, han salido mal y pues le dijeron, oye, que te pires de aquí, que no eres apta para esta faena, no tienes tú los ovarios y lo que hay que tener para seguir en este trabajo. Y chicos, la tiraron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hay, tenemos que buscarle otro trabajo, no hay más, ¿vale? Como sabéis, le gusta mucho pues limpiar y es muy casera, muy familiar y todo eso. Y también pues le gusta muchísimo lo que viene siendo la cocina. Le parece súper interesante, súper interesante. Así que yo creo que la vamos a poner también a hacer cositas de cocina y demás. Le voy a poner que acepte este empleo en la profesión de cocina, como lavaplatos. Vamos a empezar desde abajo, Lucía, pero yo creo que te va bastante bien este trabajo a ti. Así que, pues nada, ya vamos a ver qué hacemos porque estás bastante regulera. Mira, Tommy, vamos a ver, espérate, pero vamos a ver. Ay, mira, de verdad, aquí se pelean todos con todos. Yo, en vez de estar haciendo los deberes, ¿qué es lo que tendríais que estar haciendo? Mira, decirle a la chica esta que se vaya. Ya, déjate ya de pelearte con tu hermano, con todo el mundo. Ay, de verdad, no puedo, son muy pesados peleándose. Yo no sé qué les pasa. Venga, sí, vete, chavala, ya, que aquí no es hora de que estés aquí. Oye, mira, de verdad, me tenéis frita, me tenéis frita, pero al máximo. Vamos a ver, Pedro, hazte los deberes ya. ¿Dónde están tus deberes, Pedro? Laura, ¿tú has hecho ya los deberes? Te puedes acostar perfectamente, no pasa nada. Tommy, ¿tú has hecho los deberes? ¿Pero qué haces acostándote, Tommy? ¿Tú qué te has creído, Tommy? ¿Tú te piensas que aquí la gente es tonta o qué? Ale para arriba, ale para arriba y haz esos deberes que mañana tienes. Instituto, y aquí los deberes se quedan hechos como yo me llamo Mari. Ya os lo digo, ya os lo digo que vais a hacer los deberes todos, pero todos, ¿eh? Por muy revenidos que estéis, los vais a hacer. Porque mañana es un día importante para vosotros y para vuestra madre aquí en esta casa. Va a suceder algo importante, ya os lo puedo decir. Yo quiero que esté todo bien preparado y bien apañado porque esto tiene que salir bien sí o sí. Porque si no yo cojo y me ahorco. Ya os lo digo. Cojo y me ahorco porque esto es muy importante para vuestro futuro, chicos. Edu, deberes, mira, te queda súper poquito, Edu, hazlos ya, por favor. Y los acabas y así ya te puedes ir a la cama tranquilamente, sin ninguna preocupación ni responsabilidad. Tienes que trabajar tú también, Vanessa. Ya sé que te gusta mucho pintar en tus ratos libres. Como veis, pues está aprovechando cualquier momento que tiene para ponerse a pintar cuadros. A ella, pues le encanta, disfruta. Y pues gracias a eso le han concedido la beca, ¿vale? Así que estoy contenta con eso. Y a ver si mañana hay suerte. Y ya os digo, le podemos encontrar un trabajo que vaya con sus gustos. Que ya sería, pues, una fantasía, la verdad. Os lo tengo que decir. Vamos a ver. Todos vosotros habéis terminado ya vuestros deberes. Parece ser que sí. Pues, ala, mirad. Vamos a irnos a dormir. Lucía, ¿tú cómo estás? Estupenda. Vamos a hacer los deberes, cariño. Que ya te queda súper poco. Julia, ¿qué estás haciendo? ¿Estás durmiendo? Mira, como estás tan bien, vamos a aprovechar, ¿vale? Vamos a aprovechar. Esto está todo bien, ¿vale? Ya sé que es tarde, pero vamos a sacar tiempo debajo de las piedras. Y aprovechar que estás bien de energía. Para ir haciendo algunas cositas que nos hacen falta por aquí. Por ejemplo, vamos a limpiar la ducha. Vamos a limpiar el baño. Todo lo que se pueda limpiar, ¿vale? Vamos a ir limpiándolo. A la cama, Lucía, que ya es súper tarde. Vanessa aún está ahí pintando. No, no, no. No, Vanessa, acuéstate ya, que son las 3 de la mañana. Ah, pero tienes un montón de hambre. Pero, Lucía, que te acuestes, tía. Que no te pongas a pintar ahora, por favor. Yo es que no entiendo nada. Mira, Vanessa, vente aquí a comerte un pavo de estos, ¿vale? Y te vas a la cama, pero rápidamente. Venga, corre, corre. Déjate el cuadro y ya lo terminarás. Si para eso siempre hay tiempo. ¿Has arreglado la ducha o no? Repara la ducha, Julia. Repara la ducha. Vamos y repara ahí esa ducha, por favor. Esto no puede estar así. Ay, pobrecita. Le cuesta mogollón siempre arreglar las cosas de fontanería, pero un montón. Pero es que no lo reparas. Que la repares. Si no has hecho nada. Madre mía. Ay, madre mía. Esto está peor, ¿eh? Esto está peor. Por favor, Julia, tienes que estudiar mecánica. Porque es que si no, lo llevamos mal, ¿eh? Lo llevamos mal el tema de arreglar cosas. Esto no puede ser. Bueno, vale, Vanessa, vete a la cama. Por favor. Eso es. Que son ya casi las 4. Yo es que alucino, ¿eh? ¡Oh! ¡Chicos! Dejad que me emocione tan solo unos segundos de mi vida, por favor. Voy a hacer una pausa y todo. Mirad lo que os digo. Que le voy a hacer una foto a los tomates. ¡Una foto a los tomates le voy a hacer! Os lo digo en serio. Mirad, soy una flipada. Yo lo sé, que ahora puedo sonar de flipada. Pero vosotros sabéis todo el tiempo que me ha costado conseguir que salgan estos tomates. Que, por cierto, no me digáis que tienen un color muy... No de tomate, ¿vale? Yo diría que son como unas manzanas chungas. No sé. Oye, ¿en serio? Estoy que no me lo puedo creer. O sea, es que le voy a hacer una foto. Y no es broma, ¿vale? Le voy a hacer una foto. Ahí está. Chicos, esto tiene que quedar para el recuerdo, para la posteridad. Yo no puedo perder este... Vamos, es que no. En mi vida pensaba yo que me iba a costar tanto cosechar tomates. Ya os lo digo. O sea, estoy flipando. Estoy muy contenta. Y, Julia, son las 4 de la mañana. Son las 4 de la mañana. Pero hazme el favor de recolectar todos los tomates, ¿vale? Recolecta todos los tomates ahora mismo. Ay, por favor, chicos. Ay, por favor. Mirad que no me lo puedo creer la emoción que yo tengo ahora mismo. Mirad con la cestica que los va a recoger. Ay, chicos, que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, en serio. Estoy muy contenta. Estoy emocionada. Os lo digo de verdad, ¿eh? Es que yo ya daba por perdidas estas tomateras también porque tenían un aspecto bastante malo. Y estoy, o sea, estoy muy contenta. Porque lo hemos conseguido. O sea, en serio, muchísimas gracias a la suscriptora que me dijo que pusiese lo del abono. Porque yo creo que ha tenido que ser por eso. Porque si no, ya os digo que ni de coña salen. Así que muchísimas gracias. Hemos conseguido recolectar los tomates. Por cierto, también esa misma persona me recomendó que... Pusiese las parcelitas de tierra para plantar un poquito más hacia afuera para que les diese más el sol. Porque se ve que aquí les está dando muchísimo la sombra. Así que cuando volvamos a plantar, que será muy, muy prontito, y plantaremos otra cosa. No sé lo que será. Ya veremos. Pues las voy a poner un poquito más hacia afuera, ¿vale? Para que les dé más la luz del sol. Y pues yo creo que estarán mejor. Estarán mejor porque estaban un poquito ensombrecidas. Oye, yo creo que eso también les afectaba. Julia, lávate los dientes como si no hubiera un mañana. Frota bien. Ay, frota bien. Julia, te amo. Has sido capaz de recolectar tomates y eso me hace feliz. Es que de verdad no me lo puedo creer todavía. Estoy flipando, de verdad. Yo pensaba que este día nunca llegaría. En serio os lo digo. Y nos vamos a la cama. Ahora sí, ahora sí. Nos vamos a ir a dormir y ya mañana comerás. Apaga la tele, por favor. Apaga todos los electrodomésticos antes de irte a dormir. Porque esto es un desastre. Todo por aquí encendido. Relajar. No puedes dormir. Pues sabes lo que te digo. Que te vas a poner a fabricar algo. Vas a fabricar otra manopla. Bueno, pues yo creo que ahora la vamos a hacer de color verde. Y así vamos variando. Claro que sí. Y pues nada. Ahí a coser. Julia, a coser. Aquí a las 5 y 50 de la mañana cosiendo. Ella es muy trabajadora, oye. Esta mujer, vamos a ver. Es un modelo a seguir de persona. Porque tiene una fortaleza que ya la quisiera yo para mí. ¿Sabes? Ya la quisiera yo para mí. Bueno, vamos a ver cómo van los niños que están durmiendo. Ya se despierta Laura, la primera en levantarse hoy. Vaya, vaya. Vamos a decirle que limpie estos platos y que prepare el desayuno para todos sus hermanos. Vamos a servir unos cereales. Madre mía, Laura, qué apaña es. Cómo prepara el desayuno para todos sus hermanos. Si es que Julia tiene joyas en vez de hijos. Tiene joyas. Os lo digo en serio. Que aunque se peleen y todo eso, pues oye. Son muy hermosos todos. Cada uno tiene cosas buenas que aportar. Y yo los amo a todos ellos. La verdad es que estoy muy contenta con esta familia. Y les quiero a todos un montón. Yo no sé qué va a ser de mí cuando ya no estén. Ay, de verdad. Lo pienso y me da mucha tristeza. No quiero que acabe nunca esta serie. Me lo paso tan bien. Os lo digo en serio. Me lo paso muy bien. Porque cada día es algo nuevo, diferente. Y jo, me lo paso súper bien. Vamos a ver. Que va a venir el autobús en un momentito. Mirad, Julia ha terminado la manopla. La tiene que tener en su inventario. Y la vamos a vender. ¡Ay, los tomates! Tomate soso. Bueno, tomate soso. ¿Pero qué me estás contando? Que tengo tomates sosos. Bueno, no pasa nada. Vamos a vender la piedra. ¿Vale? Que la tenemos aquí. Y también la manopla. Que son, pues, 50. Hola, señor cartero. Nos trae revistas. Nos trae periódicos. Es muy apañado. Nos vuelve a traer otra vez la revista de artes y manualidades. Que ya la teníamos. A ver, no. Sí, ya la teníamos. Pero nos la vuelve a traer. Gracias, señor. Tiraré la antigua. Así me gusta. Así me gusta. Que limpie es. Eso es. Eso es. Oye, muy bien, Edu. Muy bien. ¿Qué pasa? Que te estás mirando lo guapo que eres. Miradle. Si es que eres un guapetón, Edu. Miradle. Se está poniendo lindo el Edu. Miradle. Mirad. Qué galán, Edu. Se pone lindo, ¿eh? ¿Veis? Él está contento con el mismo. Se ama y se quiere. Como debe ser, Edu. Quiérete. Claro que sí. Como Dios te ha traído al mundo. Vamos a ver todos, chicos. Al instituto. Que ya se ha hecho la hora. Habéis hecho todos los deberes. Estoy muy contenta con vosotros. Con todos y cada uno de vosotros. Vamos a ver. Vanessa ya está. No. Vanessa está durmiendo. Levántate. Todos al instituto. Venga. Que hay que hacer las cosas que hay que hacer. Venga. Vamos allá. Y ahora, Julia, me vas a arreglar esto, ¿vale? Yo lo siento. Ya sé que no te gusta arreglar cosas de fontanería. Te tiras tres años y medio para arreglarlo. Pero ahora mismo es lo que tienes que hacer. Porque es que esto no puede estar roto, ¿vale? Así que vamos a aprovechar. Mira, chica. Da igual. Porque como eres tan mala arreglando, cómete otro cuenco de cereales. Porque es que yo creo que lo vamos a dejar para Vanessa. Pobrecica mía. Porque es que tú te tiras un año y al final ni lo arreglas. Eres un desastre humano arreglando cosas de fontanería. Ya lo tengo clarísimo. Vamos. Se lo vamos a dejar a tu hija que ella acaba antes. Y es más eficiente, la verdad. ¿Julia disfruta de sus cereales resecos? Claro que sí. Porque ahora hay que hacer faena, ¿vale? Así que bueno, ya podemos. Sí, sí, no te ansies, no te ansies. Vamos a guardar las sobras. Que esto hay que aprovecharlo, hija mía. Que luego se pudre y perdemos dinero por todas partes. Hay que ahorrar, ¿vale? Luego nos vamos a poner a limpiar por aquí todo. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de faena por casa. Como todos los días, ¿vale? Porque hay que mantener aquí el asunto. Que si no se va de madre. Y esto luego da, pues, bastante asco, por cierto. Y lo que os decía, ¿veis? Del huerto. Da la sombra. Por lo tanto, pues puede ser que eso afecte en el crecimiento de las plantas. Así que lo que voy a hacer, pues va a ser sacarlo más hacia afuera. Esto no se puede, ¿vale? No se puede recoger. Pues nada, mira, la vamos a romper. Total, ¿vale? 10. Y vamos a hacer otras nuevas, ¿vale? A ver dónde tenemos lo de por aquí. Vale, vamos a hacerlas, pues yo que sé. Quizá si lo hacemos por aquí es mejor. Sí, yo creo que sí. Vamos a ponerlas aquí. Sí, madre mía. Es que los árboles, estos frutales, es una pasada lo que valen. Yo ahora no puedo poner esto. Mirad, vamos a poner un aspersor de estos para que se riegue automáticamente el jardín. Yo creo que lo voy a poner por aquí. Porque así luego puedo poner otras dos parcelitas más. Mirad, las voy a poner aquí. Sí, voy a poner cuatro parcelillas. Y bueno, pues se va a quedar tal que así. Y le voy a decir a Julia cuando se dé una ducha a la pobre que va súper asquerosa. Que me plante aquí cositas. Porque, oye, a mí me hace ilusión. Lo que pasa es que me estoy viendo que se me van a pudrir. Porque va a venir el invierno. Y pues eso. Me estoy viendo que me voy a quedar sin huerto en Nain menos. Pero vamos. Es que es lo que hay, ¿vale? Vale, vamos a probar que tampoco es que salga muy caro. Y oye, pues hay que probar. Hay que nos vienen facturas, ¿eh? Facturas. Vamos a tener que pagar facturas. Ya me lo estoy viendo. Ahora las pagaremos. Y a ver quién nos llama. Vamos a contestar. Corre. A ver quién llama a estas horas. Por favor. Dígame quién es. Ey, Julia. ¿Puedo hablar con Vanessa? Oye, mira, con Vanessa no. Pero conmigo si quieres. Sí. No, con Vanessa no. Lo siento. Casimiro. Está en el instituto. Yo lo siento mucho. Le voy a decir a Julia que fertilice un montón con nuestro abono. Y oye, a ver si hay suerte. Y nos pasa igual. Y por lo menos recolectamos algo. Aunque estés oso, pues que se pueda cosechar, ¿vale? Que yo... Con que se pueda cosechar soy feliz. Vale, me da igual que no sea de muy buena calidad. Pero vamos practicando y sacando cositas del huerto. Y eso, pues para mí es lo importante, ¿no? Ya mejorará la cosa. Cuando tengamos más dinero, tengo pensado poner un invernadero pequeñito. Pero, oye, que nos haga el papel. Y nada. A ver si tenemos suerte. Y podemos cosechar cositas distintas a los tomates. Que sería, pues, una fantasía para mí ahora mismo. Y este abono es de buena calidad, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a hacer una pausa porque quiero ver qué vamos a plantar. Vamos a plantar... Mirad. En esta vamos a plantar tomates. ¿Vale? En esta vamos a plantar pepinos. Y en estas dos vamos a plantar fresas porque, no os lo he dicho, pero yo amo las fresas. Me encantan las fresas. Es de mis frutas favoritas junto con las cerezas. Y bueno, pues, me encantaría que pudiésemos cosechar fresas, la verdad. A ver, Tommy. Hoy en la escuela le han pedido a Tommy que elija qué instrumento le gustaría aprender en la clase de música. El violonchelo o la trompeta. ¿Cuál será la mejor opción para Tommy? Yo me lo veo más tocando la trompeta, ¿no, chicos? El violonchelo no me pega mucho para Tommy, la verdad. Le voy a decir que la trompeta... No sé. Tommy elige la trompeta, pues, cree que será un instrumento más divertido por su tamaño. Sin embargo... Jolín. Ya vienen las penas. Por algún motivo, Tommy no logra colocar sus labios de forma que el instrumento emita notas claras. Frustrado, Tommy pierde algo de entusiasmo por la música y el baile. Jolín, Tommy. La trompeta, tío. Que te pega la trompeta. Bueno, a ver si tenemos más suerte la próxima vez, chicos. Le voy a decir que cabe. A ver si encontramos algo... Algo bonito para vender. Venga, Julia. Mira, los chicos ya vienen del instituto. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido han vuelto! ¿Verdad? Pues nada, vamos a ver porque hoy varios tienen que trabajar. Vanessa, tú te vas a ir directamente aquí al ordenador y te vas a poner a buscar empleo. Julia ha encontrado una roca. Vale, sigue cavando, Julia. A ver que Vanessa está buscando empleo. Es que a mí se me olvida. Periodismo como supervisora del anuario. No, vamos a seguir mirando. Oceanografía como estruja. Peces. No, no. A ver, criminal como vendedora callejera. Vanessa, no, por favor. Cuerpos de seguridad como guardia de tráfico para escolares. No, por favor. ¿Militar como encargada de pistolas de pintura? No. Jolín, chicos. De verdad. Pues oye, mira. Vanessa, yo lo siento. Ponte a pintar otra vez porque de momento hoy tampoco vamos a tener suerte y vamos a poder encontrar un trabajo que te sirva. Y a Julia la tenemos que se va a acostar. Ya vienen los coches para llevar a los chicos al trabajo. Vamos a ver a quién le toca irse a trabajar porque yo llevo un jaleo. Mirad, Edu se va a trabajar. Edu trabaja como encargado del correo. Correo. Lucía se va a trabajar como lavaplatos. Venga, vamos, vamos. Paco también se va a trabajar. Estupendo. Espero que os vaya bien en el trabajo a todos. Chicos, que disfrutéis y no os canséis mucho. A ver, Pedro, ya que has salido, ¿sabes lo que te digo? Antes de ponerte a hacer los deberes, me vas aquí a acabar. A ver si tienes más suerte que tu madre y me sacas algo bueno. Tomi, a trabajar. Madre mía, yo te había puesto a hacer deberes. Corre. Corre a trabajar. Ah, sí, Laura también va a trabajar. Tomi, qué pelo te han puesto. Ay, la hostia. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Tomi no. Edu. Le han cambiado hasta el color del pelo. Yo alucino, de verdad. Vale, chicos, Pedro acaba de encontrar un trozo de mapa que ahora venderemos y me acaba de salir una notificación para Paco. Mientras trabaja como telefonista en la oficina de la campaña, Paco recibe una llamada de alguien que afirma ser periodista del correo de SimCity. La reportera tiene algunas preguntas sobre la campaña. Paco podría avisar al ayudante de los miembros del consejo o responder él mismo las preguntas. A ver, esto yo creo que es una responsabilidad que a él no le concierne directamente porque simplemente es encargado de correo, así que yo creo que debería de avisar a su ayudante para cosas importantes. A ver, Paco sale como puede de su angosto puesto telefónico y va en busca del ayudante del consejo. La encuentra compaginando tres conversaciones mientras atiende otra llamada. Paco le comunica que tiene a una mujer del correo al teléfono con algunas preguntas. La ayudante gesticula expresando su aprobación y agradecimiento a Paco. Paco, tiene un punto de carisma. Muy bien, mi Paco. O sea, genial, ¿vale? Menos mal porque yo digo, es que eligo siempre mal. O sea, soy horrible eligiendo, ¿vale? Tommy, es que mirad lo que le han hecho a Tommy, que le han quitado el pelo, el gorro y todo. Bueno, vamos a ver, Tommy. Un compañero de trabajo está vendiendo entradas para el espectáculo de la famosa compañía de baile Sintopia Ballet Tropez. Y al juzgar por el precio, es un chollo. Pero más tarde se da cuenta de que las entradas son en realidad para el espectáculo la troupe de gira. Y no para el ballet propiamente dicho. Debería Tommy hablar con su compañero de trabajo y pedirle un descuento o aceptar el precio de venta original. Mira, yo le voy a pedir un descuento porque no es para lo que yo las quería. Y si no es lo mismo, pues oye, es lo que hay, ¿vale? Tommy habla con el compañero y le expone la situación y le pide un descuento. Su colega se lo concede de inmediato. Pues no se había dado cuenta de que las entradas eran para otro espectáculo. Oye, estupendo. No solo eso, le entrega un pequeño carnet de miembro de un lugar secreto. Ostras, mirad que guay. Hoy está saliendo todo bien. No me lo puedo creer. Chicos, no me lo puedo creer. Hoy está siendo un día muy bueno. ¿Qué queréis que os diga? Espero que no sea precedente de que el próximo episodio va a ser un desastre absoluto. Por favor. ¿Por qué no? Por favor, por favor. Bueno, vamos a dejar de hablar con Melania Taboada. Y le voy a decir a Pedro que cabe en busca de algo más. ¿Qué has cogido? Dime, dime. A ver, un gnomo. ¿Qué has cogido un gnomo? Espérate. Espérate, espérate, que me vuelvo loca. Mirad, un gnomo. ¡Ay, qué bonito! ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual que sea caro. Me lo voy a poner aquí porque me ha molado un montón. Me gusta, me gusta el gnomo. Lo voy a poner aquí, ¿vale? De decoración para nuestro jardín. A ver, ¿dónde lo pongo? Lo vamos a dejar ahí. Vamos a vender el mapa que ha conseguido Pedro. Y Julia también tenía algunas cositas. Como, por ejemplo, una piedra y un hueso. Y yo creo que el resto de chicos y chicas... Mirad, Lucía tiene un hueso también. ¿Qué vamos a vender? Paco nada. Tomi nada. Mira, sí. Tomi, perdón. Un hueso. Pues, ala, ya estaría. Tenemos 3.079 simoleones. ¡Qué bien! Oye, este cuadro está muy bonito, ¿eh? No lo voy a vender. Voy a ponerlo de decoración porque me ha gustado. De momento, mientras le buscamos otro sitio mejor, lo voy a dejar por aquí. Paco ha vuelto del trabajo. También Edu. Muy bien, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha salido...? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú qué haces? ¿Oye? ¿Y mi nomo? ¿Y mi nomo? ¿Me has robado el nomo? ¿Perdona? ¿Dónde está mi nomo? Oye, me estoy enfadando. Te voy a arrojar la bebida, ¿vale? Te voy a arrojar la bebida. ¿Tú de qué vas? Que me has robado el nomo. Que no te vayas. No te vayas, ¿eh? Ven aquí. ¿Tú de qué vas? ¿Eh? ¿Tú de qué vas? ¿Tú qué te has pensado? ¿Que vienes aquí a mi casa y me robas y no pasa nada? Que no, hombre, que no. Que te voy a tirar dos vasos de agua. Que eres un asqueroso. Toma. Y ahora quiero que te vayas de aquí. Echar educadamente. ¿Pero esto qué es? O sea, yo quiero... O sea, que no le muestres aprecio ni nada. Me cago en la mar. Que me cago en todo, ¿eh? Oye. Quiero que te vayas. O sea, te voy a arrojar la bebida otra vez. Me das todo el asco. Eres un asqueroso, ¿vale? Estoy súper enfadada contigo. Mi nomo. O sea, me ha robado el nomo. Que me devuelvas mi nomo. Perdóname. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué rollo llevas tú? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Eh? Devuélveme mi nomo. Oye, ¿sabes lo que te digo? Que te pires de aquí de mi casa. Que no te quiero volver a ver. Que te vayas. Que como te vuelvo a ver por aquí, te voy a meter dos tortas. Así de claro te lo digo, ¿eh? Me tienes muy cansada ya. Me robas y encima... O sea, que te vayas. Vete de aquí. Vete de aquí, por favor. ¿Me estoy estresando? ¿Me estoy volviendo loca? Sí. Vamos a parar un segundo y voy a organizarme porque, mira, os digo de verdad que me he enfadado con lo del nomo, ¿vale? No me ha hecho ninguna gracia porque yo lo quería de decoración. Oye, pero es que ¿en serio me lo estás contando que me han quitado un nomo? Mi nomo, querido. Lo que me ha costado conseguir un nomo con lo que me gustan los nomos y me lo han robado. Mira. No me parece correcto, ¿vale? No me parece correcto. Bueno, voy a seguir porque si no me quedo aquí todo loca con lo del nomo y no avanzamos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que nos centremos. Vanessa, estás haciendo los deberes, pero espérate un segundo, espérate un segundo. Vamos a reparar la ducha antes que nada. El resto de hermanos, si estáis bastante bien, voy a decirles que vayan haciendo los deberes. No llores, Julia, te lo pido por favor. Ya sé que esto es muy estresante, ya sé que demasiadas cosas para ti sola, ¿vale? Pero piensa que has conseguido que tus hijos lleguen hasta aquí. Ya son mayores, a casi todos les han conseguido la beca, están triunfando. Oye, estate feliz, ¿vale? Estate feliz que dentro de poco la cosa va a ir mejorando, ya te lo digo yo. De momento no estamos arruinados, tenemos dinero, la casa es más grande. Tranquila. Poco a poco vamos avanzando sobre seguro, ¿vale? No te preocupes. Hay deberes por terminar. Madre mía, cómo está la cosa. Esto es de locos, ¿vale? Esto parece un instituto en vez de una casa. Es increíble toda la gente que hay aquí. Laura, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Nada, ponte a ver la película o algo, yo qué sé. Baila. Mira, bailar. Bailar el discoloco, Lucía. Baila con tu hermana un poquito. Vale, Vanessa, vamos a hacer los deberes, cariño, que ya te quedan súper poquitos. Tenemos a Tommy súper estresado. No sé si ha terminado los deberes ya o no. Pero bueno, le voy a decir que se dé una ducha y que haga sus necesidades. Quiero que esté todo más o menos limpio para mantener. ¿Vale? Para mantener. Porque en el próximo episodio vamos a tener que tenerlo todo impoluto. Así que hay que aprovechar, ¿vale? Y bueno, antes de que se me olvide, voy a hacer esto, ¿vale? Porque si no lo hago igual, pues como que me dice el hombre. Oye, ¿tú de qué vas invitándome a estas horas? Estoy hablando de nuestro querido director. Que como ya he comentado en episodios anteriores, vamos a invitarle para que venga. A ver si con suerte acepta a los hijos de Julia en el instituto. Vamos a ver. Al director del colegio privado local le gustaría venir a cenar. ¿Te apetece que venga a casa? Así podría considerar la admisión en su centro. Vamos a decirle que sí. Y bueno, de acuerdo, pasaré a las 5 de la tarde y me quedaré a cenar. Así que mañana el director de los chicos y de las chicas vendrá a casa a visitarnos y se quedará a cenar. Así que mañana, tela marinera, tiene que estar todo perfecto. Así que necesito que Julia limpie, que Julia arregle todas las cosas que están rotas. Que todo esté perfecto, ¿vale? Todo tiene que estar perfecto. Así que no podemos dejarnos ni un detalle al azar. La casa ya sabemos que no es una maravilla y tiene un aspecto, pues qué queréis que os diga, un poquito mediocre. Porque no tenemos suficiente dinero. Pero bueno, ahora que tenemos algo más, yo creo que vamos a invertirlo. En decorar un poquito, aunque sea con cositas así que no sean muy caras. Para que el entorno suba un poco de todas las habitaciones. Y poder con ello conseguir que el director cuando venga se sienta en un hogar, ¿vale? Que sienta que la cosa funciona bien. Aunque esto sea una casa de locos, vamos a intentar que no lo sea por unas horas. Para que ese hombre se convenza y a ver si hay suerte. Y acepta, ya os digo, a los hijos de Julia en el colegio privado, en el instituto privado en este caso. Y nada chicos, yo espero que la cosa vaya bien. Estoy bastante nerviosa porque no sé qué va a pasar, pero va a ser un episodio muy especial para mí. Ya os lo digo, va a ser muy especial por otros motivos que también os comentaré ese día. Todos han terminado sus deberes. Estoy contenta, ¿vale? No queda ningún librito de deberes por ahí. A Vanessa, ¿cómo la tenemos con los deberes? Es que igual no sube. Ay, de verdad, qué lástima. Qué lástima. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Estás muy gorrina, Vanessa. Paco, Paco, cariño. Es que estáis los dos gorrinos. Mira, dúchate tú primero, Vanessa. Vale, date una... No, un baño no. Date una ducha, que tu hermano está tan bien que se tiene que duchar. Le voy a decir que se coma sobras a Paco mientras tanto. Vamos a hacer tortitas porque mañana va a ser un día importante y por lo menos lo vamos a celebrar con un desayuno de tortitas. Qué ricas están. Mira, no, 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 Paco, no te duches ahí, no te duches ahí. Dúchate aquí y que Vanessa repare la bañera. Vamos a reparar, por favor. Ay, madre mía, madre mía. Mirad. Julia ya ha hecho tortitas. Qué ricas. Cómete... Yo qué sé. Sirve, sírvelas. Me da igual. Sírvelas. Y así ya, mira, ya las tenemos preparaditas. Madre mía, Vanessa. Por favor, arréglame la bañera. Por favor, por favor. Necesito que esté todo arreglado para mañana. No puede ser que el director vea... Por favor, eh. Cosas rotas. No, no, por favor. Tiene que estar todo perfecto. Me está dando ansiedad, os lo digo, porque... Qué buena pinta tienen. Con el chocolate derretidito por encima. Qué ricas. Me las comía yo ahora mismo, eh. Os lo digo. Quiero que esté todo perfecto, chicos. Os vuelvo a repetir, porque... Es que si no, lo vamos a tener complicado. Vanessa, por favor, intenta reparar la bañera. Por favor. Por favor. Julia, cómete unas tortitas, va. Que tienes hambre. Venga, vamos allá. ¡Ay, bien, Vanessa! Muy bien. Y ahora vamos a comernos unas tortitas. Ven aquí. Paco, ¿tú cómo estás? Vale, a la cama, cariño. A la cama. Estás hecho polvo. Vete, vete a dormir. Que estás súper cansado. Sí, sí, sí. Vete, vete a dormir. Que haces todos los deberes, haces todo. Madre mía, Vanessa. Qué pedazo de eructos que te... Es que se tiran unos eructos que yo alucino, eh. De verdad. Aquí tenemos a madre e hija disfrutando de... Un desayuno resopón. No sé muy bien qué sería esto. Y ya les voy a decir que se vayan a descansar porque es súper tarde. Mañana hay clases también. Es miércoles. Y va a ser un día muy especial para todos, ¿vale? Para todos ellos y también para mí. Mira, Vanessa, te vas a encargar de recoger todo. Madre mía. Y te vas a ir a la cama. Pobrecita mía. La última siempre. Y bueno, chicos. Pues espero que os haya gustado mucho este capítulo. Si ha sido así, podéis dejarme un like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Nos vemos muy prontito en el próximo episodio. Os mando un besazo enorme a todos y a todas. Y a ser felices.